Bienvenidos a todos, les contaremos las noticias destacadas del día. En Manaví, varias partes de Manta se encuentran inundadas debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. En otra noticia, mineros en el municipio de Chivor, departamento de Boyacá, descubren una enorme roca repleta de esmeraldas. En Cuenca, usando una tremenda roca para romper el vidrio, delincuente robó en un local comercial en el sector de Parque Interandino. Terminamos con este video. En Guayaquil, policía en estado activo fue detenido cuando transportaba 20 kilos de sustancias sujetas a fiscalización en el sector de Pascuales. El día de ayer se ubicó un vehículo en el distrito Pascuales. Este vehículo tenía como particularidad que era de similares características a las que ocupamos la Policía Nacional. Era un vehículo CZ color plomo polarizado. El momento de registrar ese vehículo y proceder a la detención, el que conducía es un servidor policial en servicio activo de nombres Isa Edwin Alexander, de 32 años de edad. En esa persona y al interior del vehículo se ubicaron alrededor de 20 kilos, que luego de hechas las pericias técnicas dan positivo para clorhidrato de cocaína. En posición también de este delincuente se encontró 900 dólares americanos. Cabe mencionar que como antecedente importante, este delincuente presenta ya antecedentes. Había estado ya involucrado en el caso Metástasis y era uno de los encargados de la custodia de la seguridad de los bienes de Norero. Lamentablemente, debido a estos tecnicismos que tiene el código, no nos ha permitido desvincular a este servidor policial. Sin embargo, la Policía Nacional, a través de las disposiciones del mando institucional, está siendo contundente en contra de la lucha de la corrupción, específicamente de estos malos elementos policiales. La Policía Nacional La Policía Nacional